Saludos. 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 ahí 100 hombres con picos y palas a todo dar y de momento ya estaban colocando tuberías de hormigón y eso ha provocado que el gobierno dominicano a través de la cancillería solicitara primero que se detuviera de inmediato esos trabajos en el río que dicho sea de paso no es masacre como se llama ese es el río de jabón pero bueno ahí cambia de nombre y pidió que para poder negociar que pararan aquello no la respuesta del primer ministro de haití ariel henry ha sido que no es el gobierno quien está trabajando ahí que eso es un proyecto privado con la idea de venderle agua a los agricultores no sé qué pero venga acá pero el hecho de que no sea un proyecto oficial no le quita responsabilidad al gobierno a menos que definitivamente el poder en haití esté confabulado con un sector poderoso agrícola o minero para construir ese canal o que el asunto esté siendo manejado por una de las pandillas que controlan la mayor parte del territorio haitiano especialmente hacia el sur eso no debe extrañarnos porque hasta las aduanas de ciertos puntos fronterizos en aquel lado han caído en manos de las pandillas y usted recuerda que eso motivó el cierre de las puertas de acceso de este lado durante muchísimos días entonces aquí cabe la pregunta si no es con el gobierno haitiano con quien hay que hablar el tema con quien será porque si el gobierno se lava las manos y dice yo no soy una irresponsabilidad entonces con quien hay que hablar entonces como el asunto no progresaba el gobierno dominicano decidió el cierre total de la frontera bien un amigo de este programa me señala que esta controversia tiene un excelente antecedente en el dique internacional derivador sobre el río pedernales que la república dominicana quería hacer y el gobierno de Haití se opuso por lo establecido en el tratado de paz y amistad de 1929 también por el acuerdo fronterizo de 1935 y el protocolo de revisión de 1936 y debido a eso que pasó en ese entonces hubo que consensuar con Haití una solución y basado en esos convenios el primero de enero de 1978 el canciller nuestro de entonces que era Emilio Jiménez Ramón Emilio Jiménez y Edner Brutus el canciller de Haití de entonces firmaron un convenio para edificar la obra que al final terminó beneficiando a los haitianos dice el amigo que en su humilde opinión y guardando la distancia del caso Argentina e Inglaterra cuando Margaret Thatcher se refirió al tema de las de las Malvinas y le dijeron a Margaret Thatcher que eso se trata que no no valía la pena porque se trataba de unas unas islas insignificantes en el otro lado del mundo y que ella dijo entonces ajá si no hacemos nada para recuperar las islas Falkland que así es que se llama en inglés la Malvinas para los argentinos Inglaterra será el asmerreír del mundo el día de mañana y que transportando ese concepto al caso nuestro si dejamos que desvíen el río Dajabón sería la mayor demostración de debilidad de nuestro país de acuerdo de acuerdo pero lo que hay que tomar en cuenta y a mí me preocupa es que un asunto tan delicado como ese se vaya a manejar por aprovechamiento político sin la estrategia adecuada ante los organismos internacionales donde Haití siempre nos ha sacado ventaja en materia diplomática Haití nos lleva las millas cuando mañana esto vaya a un arbitraje internacional usted sabe cuál es el argumento me lo informaron hoy que el argumento que va a llevar Haití a ese arbitraje son fotografías de bombas instaladas por dominicanos en ese río de este lado extrayendo agua para regar terrenos agrícolas y también para alimentar ganado y van a decir oh pero miren los dominicanos están halando agua de ahí a través de bombas y nosotros queremos nuestra parte halar por aquí eso es lo que me dijeron hoy que ese es el argumento que van a llevar fotografías pruebas de que nosotros también halamos agua bueno pero es altamente sospechoso que la respuesta del gobierno haitiano gobierno entre comillas haya sido lavarse las manos entonces como que ya hace rato que debimos haber puesto nuestros reclamos ante la ONU la OEA advirtiendo el derecho que nos asiste ante esa irresponsabilidad porque hay tratados firmados eso es todo eso debe ser lo primero antes de cualquier medida porque el momento es delicado y requiere mente fría para ser manejado con propiedad entonces esperamos que el presidente sea bien asesorado para manejar el conflicto han parado siempre en la legalidad pero con firmeza mucho más ahora que parece que los de Kenia le han sacado el pie al problema haitiano y los norteamericanos le dan la espalda ordenando a sus ciudadanos que abandonen el país en vez de contribuir a que el sistema legal de gobiernos recupere el control de toda la nación delicada la cosa en un momento comenzamos con las felicitaciones cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento por eso es que a cada taza de café santo domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro con tu cuenta VHD tus ahorros te ponen a valer por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta VHD generas un boleto con el que participas para ser uno de los ganadores de premios en efectivo bonos de viaje y un gran premio final de una jipeta Hyundai Tucson 2024 conoce más en VHD.com.do promoción válida hasta el 10 de noviembre Banco VHD el futuro que quieres Bueno, el PRM se está preparando para su convención en la que van a elegir al candidato presidencial para las elecciones del año próximo eso va el próximo día primero de octubre y en ese torneo interno con padrón cerrado van a competir Luis Abinader Guido Gómez Mazara Ramón Alburquerque y Delia Josefina Ortiz esos son los cuatro dirigentes del partido oficialista que inscribieron sus precandidaturas y usted dirá que eso va a ser un guiso para Abinader porque ninguno de los otros representa una competencia de cuidado en este momento para él pero yo estuve conversando con un dirigente PRMista y me hacía un enfoque que yo creo que merece atención él dice que hay una gran parte de la base del partido que está disgustada porque no ha participado en el gobierno y que por eso es importante que los precandidatos Ramón Alburquerque Guido Gómez y la señora Ortiz sean integrados como activistas políticos en la campaña electoral 2024 porque así junto a ellos se integrarían los compañeros de la base los que están descontentos dice este amigo dirigente PRMista que una vez hecho eso los precandidatos serían remunerados con los fondos del partido durante el periodo de campaña y después de las elecciones de mayo serían nombrados en el tren gubernamental y así se reconcilian las relaciones amorosas entre el partido y la base suena bonito pero yo no se ha seguido Alburquerque y doña Delia sellarían fácilmente un pacto como ese sin que se les defina cuáles serían los cargos que ocuparían en el próximo gobierno bueno puede que alguno se niegue a aceptar cargo y pida otras cositas de esas que no se ven pero que dejan unos cuartos digo yo felicitaciones a la directora del instituto superior de formación docente salomé ureña el is fodosu que no tiene nada que ver con el instituto histórico instituto de señorita salomé ureña de la de la padre villini quien cuando asumió el cargo en el 2021 ella admitió que encontró distorsiones en ese organismo y por eso comenzó un proceso de análisis para corregirlas pero ocurre que esa corrección de distorsiones ha devenido en un aumento en la nómina de 8 millones de pesos mensuales que no es un rulo como lo explica la directora ella dice que eso es un proceso de compensación a empleados que habían estado realizando funciones específicas sin devengar salario o sin devengar el salario correspondiente ah entonces no había tales distorsiones y por lo visto la cosa está tan confusa como cuando usted llegó en el 2021 esa lamentablemente es una conducta que se puede encontrar en casi todas las dependencias del estado desde el 2020 o sea subir gastos de nómina mire por ejemplo lo de las Eves donde supuestamente iban a reducir reducir hay confundieron el verbo reducir con introducir eso fue lo que pasó ahí felicitaciones a don Sigmund Frohn 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 el director ejecutivo de la dirección de alianzas público-privadas por revelarnos que en el caso de la construcción de la autopista de Lámbar la distribución de riesgos será equilibrada asumiendo las responsabilidades tanto el sector público como el sector privado oh pero venga acá inicialmente se había informado que todo el riesgo de la inversión en la autopista de Lámbar lo iba a asumir el sector privado y que el aporte del estado sería unos terrenos en punta bergantín se acuerdan por valor de unos 20 millones de dólares y que además se le iba a entregar el cobro del peaje de la circunvalación de Santiago a los inversionistas privados pero si el estado asumirá riesgos como dijo el señor Freud eso significa que se le va a garantizar al sector privado el retorno de la inversión más la utilidad esperada entonces eso sería igual a un peaje sombra o no claro mi punto de vista es el de un profano en la materia aclaro pero digo a lo mejor quizá usted pueda desenredar ese bollo ahí se lo dejo bueno felicitaciones a los protagonistas de los negocios ilegales en la zona de Capotillo por el nuevo descubrimiento de recursos como venganza que ahora están implementando y consiste en pegarle fuego a la casa de las familias este es un nuevo invento un nuevo invento que va a costar muy caro a los perjudicados porque si se implementa ese estilo de venganza son muchas las familias que no tienen nada que ver con ciertos negocios turbios y también empresas que van a sufrir la consecuencia con estos incendios porque cuando coge fuego una cosa no se sabe que más va a coger fuego por ahí y si a eso se le añade a los tiroteos entre bandas o vendedores donde aparecen balas locas que se meten en hogares y asesinan niños y ancianos estamos hablando de que va a llegar un momento en que aquello va a ser un campo de batalla o sea no solo capotillo sino donde quiera que se producen estos conflictos por manejos turbios esa va a ser otra más para la historia paren eso de pegar fuego paren eso felicitaciones a los dueños de las plantas en barcazas que están estacionadas en los negros de asua donde por cierto la gente de esa zona no quería que le instalaran esas plantas ahí pero bueno emperó el interés sobre todo y ahí están pero felicitamos a los dueños porque a pesar de que la playa quedó inutilizada y probablemente así permanecerá por algún tiempo debido al al derrame de combustible y yo no sé que otra cosa ellos dicen que eso fue un accidente que ocurrió cuando unos empleados iban a retirar unos desechos residuales y entonces una de las mangueras que sacaba el material se rompió y que solo se derramaron siete galones siete galones usted vio aquello vaya con la rotura hay que ver como quedó esa playa entonces cuáles son las medidas que va a tomar medio ambiente no solo para que paguen el daño sino para que recojan su porquería y para evitar que ocurra de nuevo porque ahí está la clave del asunto que garantiza que mañana el accidente no sea peor y el derrame sea mayor además eso que acaba de ocurrir podría enervar a los habitantes de la zona que podrían volver a las protestas enérgicas para que se lleven esa planta de ahí si medio ambiente no se pone duro se va a poner la gente de los negros usted verá esperemos digo a lo mejor yo peco de alarmista o de ignorante pero confieso sinceramente que estoy preocupado por la información que publicó el centro regional de estrategias económicas sostenibles el CREES un informe en el que analiza que la deuda pública consolidada incluyendo deuda intergubernamental a julio de este año ascendió a 74 mil 130.5 millones de dólares usted oyó el numerito esa deuda está compuesta por la del sector público no financiero que fue de 54 mil 795.5 millones de dólares más la deuda del banco central de la república dominicana que representó 19 mil 335 millones entonces damas y caballeros eso significa que al mes de julio de este año la deuda pública consolidada se ubicó en el 60.6 por ciento del PIB de los cuales un 44.8 por ciento correspondían a la deuda del servicio no financiero y los restantes 15.8 por ciento a la deuda del banco central bueno se me dirá que la primera es apenas un 40 y pico por ciento del PIB y que otros países del área deben mucho más como jamaica pero mal de mucho consuelo de tontos y oiga bien desde diciembre de 2019 a julio de este año el saldo de la deuda se ha incrementado en 26 mil 270 millones equivalente a un crecimiento de 54.9 por ciento en cosa de cuatro años digo repito puede que esté pecando de alarmista o de ignorante pero dígame usted si eso no es motivo para preocuparse mucho más con un petróleo subiendo un dólar subiendo y un invierno por llegar que quien sabe lo crudo que será por allá arriba y demandará más combustible y con eso más caro el petróleo agarre caramba queremos felicitar a la fundación Eduardo León Jiménez porque por segunda ocasión le ha donado al teatro nacional un piano de cola y es encantador ver los detalles de este piano porque se trata de un modelo exclusivo llamado el modelo D de la casa Steinway & Sons los expertos que saben apreciar dicen que es un instrumento artesanal con un inconfundible volumen sonoro ustedes saben cómo se eligió ese piano bueno el donante o sea la fundación León Jiménez contactó al mejor pianista del mundo de esta generación Daniel Trifonoff para pedirle que él fuera a elegir ese piano que vendría a República Dominicana el pianista fue a Nueva York hizo coordinación fue allá a la fábrica de Steinway & Sons a él le habían ya reservado cinco pianos para que él eligiera en ese sitio y después que los tocó todos él dijo este ese es el que va para allá pero mire que detalle interesante dice él el maestro que los pianos nuevos necesitan un tiempo aproximado de dos años para madurar que es alcanzar su máximo potencial es así que yo no la sabía que los pianos son como los uvinos que necesitan años para madurar digo y pregúntese usted cuántas personas en este país serían capaces de notar la diferencia entre ese piano y el que usa el cómbolo que acuse de Boechío en un momento seguimos no se vaya un momento de no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Malone concluyó ese corto análisis diciendo que ya la decisión fue tomada y que esa guerra es inevitable. Yo no sé si esa misma estrategia estará aplicando para nuestro presidente aquí con el asunto de Haití. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.